¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo día de gameplay en el canal. El día de hoy vamos a jugar Dragon Ball Z Kakarot. Y como siempre se los digo, si te gusta esta serie y quieres seguirla viendo aquí en YouTube, no te olvides de dejar tu like, tu comentario, comparte estos videos con tus amigos en tus redes sociales por todas partes, porque si recibe muchísimo apoyo, créeme que la vamos a seguir subiendo por aquí por YouTube, para que no se la vayan a perder. Vamos a poner nueva partida y vamos a comenzar con esto de una vez por todas. Resumen, en este mundo existen siete orbes místicos llamados Bolas Dragón. Dale, ya empezamos mal. Está en japonés. Está en japonés. La botesilla. Y suave, son justamente, será que todos tú presas a tener que���ік Rapónmos? En ese momento, suave, corriendo a un eeco. ¿Estás bien? Resumen... Y se vó Alex en laieli? Míralos, una pelea inédita Entre Goku y Picoro Ay, y ya empezamos Y ya empezamos así de rápido Bueno, 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 bueno Estamos en una pelea inédita Que tuvo Goku con Picoro Al parecer antes de encontrarse con Rabbids, antes de que Rabbids llegara a la tierra No tengo idea Pero lo vamos aprendiendo sobre la marcha Mira, con este me cubro Entrale, Picoro Picoro Picoro-san 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 Picoro-san, chihuahua Muy bien Me la regreso Mira, con esto me lanzo Pero también te puede hacer eso De lanzarte a volar Es como que una especie de ataque rompedor Si lo veo bien Es como una especie de ataque rompedor Cargo aquí con esto Pero creo que mi ki está al máximo Creo que mi ki está al máximo Algo va a hacer Picoro Algo va a hacer Picoro Eh, ya vi como Ya vi como esquivarle al menos Pues está Está sencillo esquivar Relativamente Picoro ya está cansado Porque Quien sabe que ataque me lanzó Y es aquí donde me toca aprovechar Para golpearlo Al recibir daño o infligirlo Se rellenará tu indicador de tensión Cuando los indicadores de tensión Y ki estén llenos Mantén pulsado Y para activar El efecto oleada Mientras esté activo Que viene siendo Como una técnica especial ¿Viene siendo como una técnica especial? ¿Viene siendo como una técnica especial? Creo que sí Pero ya me cansé ¡Dele! Lo senté de un golpe Lo senté de un golpe No pasa nada Lo senté Te estás quieto Por favor Te estás quieto Por favor Que no ves Que te voy a matar Ah no Esa frase todavía no Todavía no debería ser ¿Verdad? Esa frase todavía No debería ser ¿Ves? Posicionarme Creo que con la A Me puedo posicionar Detrás de mi enemigo Es que cuando está lanzando Ese ataque Como que no le puedo hacer Gran cosa Y ya nada más Se está dedicando A la ráfaga de esquí Me toca Me toca Me toca Ya también puedo Ya solamente se dedicó A la ráfaga de esquí Experiencia ganada Rango A La primer misión Subida de nivel Perfecto Pues mira A la cinemática No les quedaron Nada mal Digo Para hacer un juego De Bandai Ok Todo lo que va a ocurrir ¿No? En la saga Saiyajin Al menos Detén la invasión De los Saiyajin Que vendría siendo Algo así como El primer capítulo Supongo El primer capítulo De esto Resumen El niño llamado Son Goku Derrotó al rey Demonio Picoro Que quería dominar El mundo Han pasado 5 años Desde su victoria Yo supongo que esto es Por si no viste La serie Y únicamente Te estás dedicando A jugar al videojuego Para que tengas Contexto Y un poquito Que vendría Que como Se lejos Te lojos De todas Esmeralda De todas La 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 Tra La 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 S-s-susman だから kisama wa yoramushiladits to yawarerun da sugi na hojidea moっと u maku yaaru また sikuji ta toki wa kakuvoして oku enda na so, so da omoi daした tashka ore no ototoka ka ka roto ga betu no uchi ni oko raれて ita hazu da kisama no ototo da to まだ uretachigai ni saiyajin ga ida no ka nah so iso naka manu kuaereba moっと maku yarela y para terminarla de fregar kisama no ototoなら so reほど kitai dekizou ni na ga doko no hoshida so tashka chikiu te hushida chikiu te hushida jajaja los ultimo saiyajin que hay y para terminarla de amolar puros hombres shikashi Ay, mira esa escena, me gusta para wallpaper. Si no le entendieron, dijo, hoy presentamos ataque de los Saiyajin. Se va a cabrear, dice. Se va a cabrear. Ah, estaba medio... O sea, no peleó con él realmente. Estaba utilizando la técnica que usaba Picoro de meditar nada más, ¿no? Se estaba imaginando que peleaba contra Picoro, básicamente. Ya decía yo que una pelea inédita contra Picoro no. El pequeño Gohan todo miedoso. Aquí la pregunta importante es, ¿dónde está el Oxxo más cercano? Eh, creo que era lo que necesitaba. Pescado y manzanas. Tenemos que encontrar manzanas por aquí. Ok, recolecta. Básicamente, nuestra primera misión... Bueno, no, la primera misión fue pelear contra Picoro, aunque fue imaginario realmente. Pero la primera misión acá, real, que no es imaginaria, es recolectar manzanas. Me están poniendo los controles básicos. A ver, a ver. Paleta de vehículos, ¿a qué se refiere? Consigue manzanas. Ah, ok. Esto es como que para que te aparezca el mapa. Oigan, hay un detalle aquí importante. Un detalle importante. Oye, qué bonito salta. Mira, esos saltotes están bastante bien. Los saltos que se avientan están bastante bien. Les decía, hay algo curioso aquí, que se supone que el juego está en español latinoamericano en los subtítulos. O sea, los subtítulos del juego se pueden o se deberían poder poner en español latinoamericano. Pero, curiosamente, no se puede aquí o no me aparece alguna opción para ponerlo. Chequen ustedes, ya me metí directamente a Steam y ahí no aparece. Y aquí solamente te dice subtítulos, sí, pero no te dicen qué idioma. Lo cual está bastante, bastante raro. Ya me ha pasado con otros juegos que se supone que están en español latino. Y trato de ponerlos en español latino. Y no me deja. O sea, lo que sí es que las voces solamente están en inglés y en japonés. Únicamente en esos dos idiomas. Ya, los subtítulos son los que puedes estar cambiando. Pero, bien es cierto que sí me gustaría tenerlos en español latinoamericano. Porque en español de España, la verdad, no me acomodo mucho leyendo los subtítulos. Para mí, estaría mucho mejor en español latino. Ahora, me dicen que consiga las manzanas y creo que voy a tener que ir con Gohan a fuerzas. Que se quedó parado. Ah, es que están en el árbol, por supuesto. Buscar más manzanas. El niño busca las manzanas. Échale ganas, niño, yo voy al Oxxo. Es divertido, ¿verdad, Gohan? Se fijan que Goku es el padre más irresponsable del mundo. ¡No te vayas a más lejos! Goku, el padre más irresponsable del mundo. Bueno, lo que tiene Gohan es que aprendió a la mala, ¿no? O sea, aprendió bien, Gohan, porque aprendió a la mala. ¡Ay, jole! ¿Qué es eso? ¡Uh! No puedo volar todavía. Quería ir a matar esa cosa que va volando, pero no puedo. No, me engañaron. Me dijeron que volaba con Jay, no es cierto. Fui engañado. ¡Mira, niño, ya te alcancé! Se volaba. ¡Ay, jole! ¡Ay, jole! ¡Ah, mira, llegué! ¡Gohan! ¡Misuke, no! Creo que ya llegamos a la casa, de hecho. Tenemos muchas manzanas. Perfecto. Gracias por encontrarla, niño. ¡Ah, pero yo me he cansado! Está cansado, eso es porque eres débil, niño. Ahora vamos a conseguir el pescado. Dijo que necesitábamos pescado y manzanas. ¿Por qué las dos? No sé. Yo supongo que Mil quiere preparar pescado a la manzana o algo así. Pescado a la manzana o algo por el estilo. ¡Córrele, niño! Se ponía a llorar porque lo abandoné. ¡Pérame, espérame! Retiro lo dicho de que Goku era un padre irresponsable. Lo retiro. Se me quedó que el niño está llorando. ¡Perdón, perdón, perdón! Ya. Es que es muy lento. No, pues está cansado, pues sí. Dijo que estaba cansado, Gohan, así que no nos queda más que ir caminando lenta. Y tranquilamente. Vente, Gohan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De caballito, mira. ¡No, de caballito, Goku! ¡No sabes! El Gohancito chiqueado. ¿Qué es lo que se ha creado? Eh, bueno... Me gustaría ser un gran profesor. ¿Qué? ¿Qué es lo que se ha cambiado? No, 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 no. Si quieres enseñar, me gustan. Me gustan. Me gustan. Así es, me gustan. Me gustan. Sí, sí. Luchar le da miedo al pobrecito de Gohan. ¿Quién lo viera? El más poderoso. Guerrero de Dragon Ball Z. ¿Y con qué vamos a pescar? Si no tenemos caña... ¡Niño! Tengo manos. Cuando tienes una cola. Sí. Sí. Ah, pobrecito de Gohan. Va a hacer que un pez le muerda la cola. Una prótesis de cola, no manches. No. Vamos a hacer una cola falsa. ¡No! Le hicieron una cola falsa a Goku. ¡Ja, ja, ja! Todos sus amigos Saiyajin se burlarían de él si lo vieron con una cola falsa. A ver, entonces... No, no, ya decía yo. Ya decía yo que no podía ser así. Por un momento pensé que iba a agarrar al pobrecito Gohan como niño de pescar. Imagínate. Agarra al pobrecito de Gohan y pone su colita en el agua para pescar. No, no, no. De por sí en Dragon Ball Xenover no lo agandallábamos demasiado a Gohan. Como para seguir haciendo esto. Pescar, usar cebo. A ver, ¿qué diferencia hay? Pescar. Pues sí, ¿no? Se supone que vamos a pescar. Su cola falsa. ¿Quién sabe cómo se la atornilló? ¿Quién sabe cómo? ¿O dónde? ¿O de qué manera se la atornilló? Pero... ¡Ay, qué peces! ¡No manches! Mío. ¡Tómala! No hombre, es súper easy, ¿no, ma? ¡Todo súper fácil! ¿Qué pasó? ¿No debería ser más difícil pescar? ¡Lo has conseguido, papá! ¡Ya lo sé, mijo! ¡Ya lo sé! ¡Yo siempre lo consigo, mijo! ¡Siempre lo consigo! Con tanta pesca me he entrado hambre. ¿Qué te parece si nos comemos la comida antes de llevársela a tu mamá? Y Gohan está de acuerdo. Perfecto. Entre padre e hijo nos apoyamos. Entre padre e hijo nos apoyamos. Entre padre e hijo nos apoyamos. Hay un pájaro sobrevolando. ¿Ven la sombra? ¿Ven la sombra? Ah, ya se fue. Y sigo sin poder volar. ¡Ya quiero volar! ¡Quiero ir a perseguir esa cosa! Pero bueno. Igual, esto también depende mucho de subir de nivel. Recuerden que este juego es de tipo RPG. Es decir, depende de estar peleando para ganar experiencia. Y que esa experiencia te ayude a subir niveles. Porque entre más niveles tengas, más poderoso vas a ser. Igual, ahorita soy nivel 2. Y si voy a pelear contra esa cosa, ¿qué tal que es nivel 5? Y me parte la cara. O sea, no, no, no debería poder. Digo, es Goku. Se supone que él puede con cualquier animal que esté aquí presente. Pero... Pero quién sabe, ¿no? Todavía no he peleado contra él. Así que no tengo ni idea de cómo va a suceder. ¿Comer algo o descansar? A ver. ¿Le ponemos en comer algo? Para hacer un pescadito a la manzana. ¿Que Milk nos va a regañar porque nos acabamos el pescado antes de llegar a la casa? Sí. Probablemente. ¿Que me va a mandar a dormir al baño? Probablemente, sí. ¿Que va a dejar a Gohan haciendo planas de la O toda la noche? Probablemente. Pero tenemos rama. Es lo mismo, ¿no? Esto. Pescado magro gigante. Pescado graso gigante. O sea, me dice una receta. Tengo que hacer esto. Que está bien cocido, ¿no? Elige pescado magro gigante. Ah, ok. Gracias. ¿Seguro que quieres comer algo? Defensa y ki más 0%. Más 1%. Me lo voy a comer. Sí sirve, eh. O sea, comes y te aumenta las estadísticas. Te aumenta la cantidad de salud que tienes. La cantidad de ki que tienes. Va a ser bastante útil. Muy bonito el RPG, eh. Me gusta eso. Y sobre todo el toque de que vas caminando. Y va conversando Goku con Gohan. Supongo que más adelante también ocurrirá con otros personajes. Que irás caminando por ahí. E irán interactuando uno con el otro. Por eso me quedo callado. Porque están hablando entre ellos. Hay algo mejor que llenarse la tripa de pescado frito. De pescado fresco. Yo sí sé qué. Llenarse la tripa con unas buenas hamburguesas. O con unos tacos de suadero. No hombre, buenísimo. No sabe Goku, no sabe. No sabe. No ha venido a comer tacos a México. Por eso no sabe lo que es llenarse la tripa con eso. Llenarse la tripa con tripa. Eso sería todavía mejor. Eso sí. Y vaya que lo logra Gohan, eh. Hacerse tan grande como su padre. No solo en tamaño. Ahora te enseñaré también a la tripa. ¿Vas a ir juntos? Sí. Me encantaría. Muy bien. Perfecto. Yo pensaba que aquí era donde Gohan se iba a ir por un barranco en la carriola. Pero parece que no. De hecho eso es cuando es más chiquito, ¿no? Según recuerdo. Has conseguido los siguientes emblemas de alma. De Goku conseguí esos. Y de Gohan conseguí otros cuantos. Nivel de la comunidad. No estoy seguro de para qué serán. Pero más adelante me lo van a explicar. Ah, pues aquí mira. Emblemas de alma. Los emblemas de alma son objetos que representan las relaciones con determinados personajes. Se pueden obtener al avanzar en la historia. Puedes ver todos los emblemas de alma que hayas conseguido desde el menú comunidad. Los emblemas de alma por sí solos no sirven para nada. Pero si los colocas en un muro de la comunidad. Podrás activar efectos que te ayudarán en la aventura. Oh, muy bien. Muy bien. Me gusta. Has obtenido al líder de la comunidad de guerreros Z. Son Goku. Y has desbloqueado un nuevo muro de la comunidad. Muros de la comunidad. Que es aquí donde los equipo. Rango. El nivel general de la comunidad de los emblemas de alma que elijas influye en el rango de la comunidad. Eh, cuando alcanza cierto nivel genera... Ok, a ver. Creo que lo entiendo. Con el panel vacío seleccionado pulsa A para ver la pantalla de emblemas de alma. O sea, voy para acá. Y aquí puedo poner el emblema de Goku. El de Gohan más bien, porque el de Goku está aquí en el centro, ¿no? Entonces, vamos a poner a Gohancito. Colocar a Gohan... Coloca a Gohan junto a Son Goku. Ok, lo pongo aquí. Ahí está. Colocado. No creo. La mejor respuesta que le pudo dar Gohan. Gohan, si entrenas duro podrás ser muy fuerte. No, no creo. Bien pesimista el Gohan. Colocar un emblema de alma específico junto a otro activará una bonificación de enlace. Ah, o sea que también importa donde lo pones. Encontró algo mientras estaba pescando. No, gracias Gohan. Texto sagrado de artes marciales. Usa el objeto que ha encontrado Son Gohan como regalo en el menú emblema de alma. Los emblemas de alma afectan a dos parámetros diferentes, la amistad y la pericia. Lograron una cantidad determinada de pericia. Bueno, ok. Me dieron un regalo. ¿Qué es este? Mira, me dice... Ah, para regalos. Le voy aquí y tengo este que es el texto sagrado de artes marciales. Pericia de guerrero Z más dos y amistad más tres. Usar el texto sagrado, sí. Y mira, aumenta de nivel. Ok, perfecto. Me gusta, me gusta. Afecta directamente a las estadísticas del personaje. Básicamente, eso que vimos son las estadísticas del personaje y son las que tenemos que aumentar poco a poquito. ¿Ya puedo volar? Oh, esto es para usar mi ki. Mira, allí hay árboles. Supongo que esos árboles son de manzanas o algo. Ahí va algo volando. Oh, wow. Mira el ki de Gohan. ¡No manches! Está demasiado fuerte ese niño. El dragoncito. El pi, 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 pi. Volvemos a casa, inspeccionar la zona un poco más, volver a casa. A ver, me gustaría inspeccionar la zona un poquito más. Esto aquí, espérame, Gohancito. Esto aquí, espérame. Que yo voy a inspeccionar la zona. Si se puede subir a los árboles. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ok. Esto me da miedo. ¿Qué me ves? ¿Qué quieres? Estás feo. Quítate de aquí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué hay otro Goku? ¿Qué significa? Esto es un bug. Ve nada más el ki que tengo, eh. Y este baboso, ¿qué está haciendo? Agárrame que me caigo. Agárrame, Goku. A ver, aquí solamente hay una explicación lógica y creo que ustedes también la conozcan. Es mi papá. Papá, ¿eres tú? Papá. Por fin volviste de la tienda con los cigarrillos, ¿verdad que sí, papá? Ya no te vas a... No, puede ser también Tarles. ¿Podría ser Tarles? ¿O podría ser Black que volvió antes de tiempo? No sé. No tengo ni la más... Estoy tan confundido justo en este momento. Me siento extremada con mente confundido en este momento, pero bueno. ¡Ya llegué, Wuhan! Ahora sí, vámonos a la casa. Volver a casa. Ya, ya examiné el territorio y no me encontré nada, amigo. Nada. Nada. Solo a otro yo, pero nada raro. Mira, por fin lo alcancé Al médico Ni le hacen nada a Goku Yo creo que hasta lo conocen Por eso ni de loco se van a meter con Goku Obviamente Orbes Z Los orbes Z son objetos especiales Que puedes encontrar mientras exploras O obtenerlos al ganar combate Acércate a ellos para recogerlos Ok Ahorita estamos como que en la sección de tutorial de mundo abierto Pero más adelante vamos a poder encontrar ¿Cómo le hago para bajar? A ver, subo Bajo, aquí Ya, ya, ya vi Ya vi, nada más que necesito práctica Porque estoy medio maje para conducir esto No, bajo Abajo 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 Eso Eso Abajo Arriba Abajo Tengo que agarrarle bien la onda a lo de andar en la nube voladora Porque sospecho que volar va a ser parecido Ahí hay un punto rojo en ese árbol ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es esto? Ah, dos manzanas Ok Es lo mismo pero el doble Lo mismo pero más barato básicamente Y hay muchos más orbes por ahí Pero yo lo que quiero hacer realmente es llegar a la casa con Milk A ver qué es lo que procede y qué es lo que nos dice Igual nos regaña, no importa Lo más probable es que sí Mira la cara, mira la cara No puedes Gohan Escóndete Traducción Claro que sí Con gusto les traduzco ¿Dónde estabas, mendigo? Llevo media hora esperándote con la comida, chihuahuas Sí, perdóname, Milk Es que Es que Estaba soñando que peleaba con pícoros ¿A mí qué me importa que estés soñando con marcianos verdes, mendigo, Goku y la comida? ¿Qué? ¿Qué dice? Hoy tienes que presentar a Gohan Al maestro Roshi y a los demás Ok, este es el momento, eh Este es el momento Como la vida misma Habla con Milk Y pídele que te haga Que te haga de cenar Me puede hacer de comer Igual que cuando Pero obviamente ya sé de comer mucho más rico Me va a preparar algo rico Con los ingredientes, Milk Eres la mejor Pescado cocido Manzana y carne de bestia No tengo Chihuahuas Me faltan ingredientes, Milk Milk Pescado Mira, aquí de hecho están Aquí está lo de pescado Pescado a la manzana, ¿no hay? Pues doble pescado, ya que Completado Has preparado pescado cocido por uno Es de una sola estrella Así que tampoco es como que Como que bastante chido Lo que me preparó Eh, la comida Supongo que habrá comidas De una, dos Y tres estrellas Tal vez tres estrellas Sea lo máximo Esto es Examinar ¿Para qué es esto? Para poner a prueba A sus nuevos estudiantes El maestro Roshi Tira en el bosque Una piedra En la que había escrito El ideograma De la tortuga Les dice Que el primero Que encuentre la piedra Y se la traiga Cenará Mientras que el otro Se quedará Con las ganas de comer Son Goku encuentra la piedra Pero Krilin lo engaña Y se la quita Méndigo pelón Vuelve a toda prisa Para poder comer Pero le aguarda Una trampa inesperada Piedra marcada por uno Ah, qué bonito Krilin me venció entonces Pero por qué hizo trampas Pues por qué es Krilin Goku Y era un malcriado Ya después se hizo Bien buena gente El Goku Pero Al principio no Al principio Era bien mala gente El Krilin La verdad Era bien mala gente Goku Pésima mala gente El méndigo Krilin A ver Gohan Ah, vamos a ver al maestro Roshi Ahora sí Híjole Y saben lo que eso significa ¿No? Habla con Chichi Pídele comida ¿Otra vez? Hablar con Milky Pedirle comida Digo, Goku acaba de comer Hace cinco minutos Ah, son los almuerzos Nos preparó el almuerzo Para poder ir con el maestro Roshi Y acabamos de conseguir La ficha De Milk Esta ficha La podemos poner Comunidad de cocina Ah, mira Ella es de la comunidad Pero puedo poner también A Milk Aquí, ¿no? Pues de hecho Como que Hay dos tipos Sí, claro Es que ya no es guerrera No la puedo poner ahí Porque no es guerrera Eso es, Chichi Chichan No, 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 no 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 No, no, no No, no, no No, 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 no Pobrecito de Gohan Tan bien portado que era Y luego nació Goten Bien malcriado por juntarse con el hijo de Vegeta Y luego En este mundo, hay un gran gran desafío que se llama el poder de la vida. Hay un gran desafío, y hay un gran desafío que se llama el poder de la vida. El nombre del poder de la vida es el dragón de la vida. El dragón de la vida es el dragón de la vida. Las bolas del dragón No puede ser ¿Cómo podré poner este juego en español latino? ¿Alguno de ustedes sabe? Si alguno sabe cómo puedo ponerlo en español latino en PC Se lo agradecería muchísimo Como no tienen idea Es un pervertido No hay nada que ver a los chicos No hay nada que ver a los chicos Mientras estás avanzando por algún lugar Van teniendo interacción Van platicando ¡Soon-kun! ¡Gokun! ¿Qué es eso? Es mi hijo ¿Qué? Sí, la misma cara hice yo Cuando salió Dragon Ball Z hace muchos años ¿Gokun? ¿Qué es eso? ¿Henko? ¡Hola! ¡Sí! ¡Soon Gohan! ¿Soon Gohan? ¡Sí! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se llama Shinda Ji-san? ¿Qué es lo que se llama Shinda Ji-san? ¡Ah! ¡Bien nombre! ¿Se parece al abuelito Gohan? No, no creo No, no creo Creo que Goku no entiende que es adoptado Parece que Goku todavía no entiende No, pues sí En este punto creo que Gohan Goku todavía no sabía que era adoptado ¿Ah? ¡Sí es cierto! Mira qué curioso Tantos años engañado el Goku ¡Ah! ¡Ah! Regañan si se pueden entrenar Osea no esten de flojos En pocas palabras Me hace que Krilin por eso no crecio Y por eso se muere tanto Le falta ejercicio al Krilin Dicen que la falta de ejercicio Es causa de muerte Entonces tiene sentido Has desbloqueado el manual de entrenamiento De la escuela tortuga Podemos entrenar y venir con el maestro Roshi Posiblemente para aprender nuevas técnicas Con permiso niños Me voy a abrir mis revistas puercas Tenemos la fichita del maestro Roshi Que la podemos equipar Comunidad de adultos De adultos mayores En esta comunidad podrás activar las habilidades de la comunidad Que ayudan a ganar zen y desarrolla esta comunidad Si quieres llenarte los bolsillos Este es de la comunidad De los adultos De los adúlteros Comida, adúlteros Y Goku Perfecto Perfecto Entonces tampoco puedo ponerme a Muten Roshi en el equipo ¿verdad? Es lo que me dicen Personajes jugables Las historias secundarias solo se pueden completar con determinados personajes Si te cuesta completar alguna Presta atención a los consejos y cambia de personaje Esta es una misión secundaria supongo ¿no? ¿Qué te pasa Tortuga? ¿Te ves cansado? Sí, estoy cansado Algo te pasa ¿Qué me escondes Tortuga? Pues bueno Maestro Dice Maldita sea Ya me ha escondido el libro ¡Ah! Sí es cierto La Tortuga le Le escondió su libro No sé de qué habla Le escondió sus revistas puercas al Maestro Roshi ¿Has visto esa maldita Tortuga? Eh, sí Sí, pero ya se fue ¿No yo? ¿Tortuguita? ¿De verdad la sigues llamando así? A ver cuando te aprendes su nombre Que ya es hora Pero eso es lo de menos ¿Cómo se llama la Tortuga? No, sí La Tortuga Sé cómo se llama la Tortuga Espérenme Espérenme, espérenme Que sí sé cómo se llama la La Tortuga Este Ay, no me acuerdo Y mi libro Ese pesado lo escondió en alguna parte Ah, ya sé de qué va esta misión Es mi bien más preciado Sin él Yo Yo me muero Tenemos que hacer esta misión, ¿no? Tortuga ha escondido el libro del Maestro Roshi Tiene que andar por algún lado Recompensas de la historia Bla, bla, bla Ayudar al Maestro Roshi Sí, le voy a ayudar Preciada posición del Maestro Roshi Acabamos de tomar nuestra primera misión secundaria del juego Si es tan importante para ti Supongo que debo ayudarte a buscarlo De verdad, qué amable eres, Goku La neta ¿Qué tipo de libro es? Un libro de chicas en bañador No has cambiado nada, ¿verdad, Maestro Roshi? Buscaré en el desván Tú mira afuera Tengo que buscar el libro del Maestro Roshi A ver dónde quedó Creo que ya encontré la revista del Maestro ¿Será esta? Texto sagrado de artes marciales Ah, no, este no es Habla con la gente Y trata de averiguar algo sobre el álbum de fotos ¿Y el álbum de fotos hace hablar con Bulma? ¿Te refieres al libro Guarro del Viejo? ¿Cómo voy a saberlo? Vaya, entonces ¿Sabes dónde está la tortuguita? Si buscas a la tortugui... A la tortuga Lo vi ir a la parte de atrás de la casa Ok Información invaluable Tortuga, ¿dónde dejaste el libro, caray? ¿Dónde lo dejaste, mendiga tortuga? Dime Ya debería saberlo Lo siento, pero no puedo decirte dónde está el libro El Maestro Roshi ya lo ha leído bastante Tiene que aprender a controlarse Por eso debe estar bajo tierra ¿Bajo tierra? ¿Lo habrá enterrado en algún sitio? Ya soltaste la sopa Le cierre la posición del Maestro Roshi Aquí está, mira Se ha soltado la sopa la tortuga Echar un vistazo Parece que hay algo enterrado aquí Y obviamente será la revista La revista Olala Del Maestro Roshi Tenga puerco Tenga puerco, aquí está su revista Eres el mejor Goku Cállese, viejo cochino Sabía que me equivocaba al hacerte Sabía que no me equivocaba al hacerte mi alumno Confío en que me ayudes Esa tortuga fastidiosa Lo esconde Lo esconda otra vez Cuando la tortuga Lo esconda otra vez Ok Historia completada Misión secundaria Completada Por lo menos me dieron experiencia Felicidades Experiencia 44 ¿Me ayudaba a subir de nivel? Parece que ha funcionado Pero no subí de nivel Parece que no subí de nivel Personajes Goku ¿Cómo es el nivel de Goku? Nivel 2 No, sigo siendo nivel 2 Estoy bien pobre Y sigo sin poder volar Pero bueno Lo que está a punto de venir Lo que está a punto de venir Es lo realmente importante Lo realmente Loco de la historia Aquí es donde van a empezar Las batallas Y la acción chida Para que no se lo vayan a perder Damas y caballeros Por aquí voy a ir dejando El video del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de dejar su like Su comentario Y como les dije Si esta serie recibe muchísimo apoyo La voy a seguir subiendo Aquí en Youtube Para que le dejen Muy buenos comentarios Para que le dejen likes Para que la compartan Con sus amigos En sus redes sociales Publiquenla en su muro De Facebook Twitter Instagram Donde ustedes quieran Entre más compartan Pues más apoyo Puede llegar a tener Y más rápido La podemos llegar a subir Mañana sabadito Tendríamos nuevo capítulo Para que no se lo vayan a perder Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Mírame saltar Gohan ¿Me podré subir Al maestro Roshis? ¡Eh! ¡Si pude! ¡Soy un genio! ¡Oh! Ha 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 ¡Gracias!